¿Cómo es la cromatografía? No? No, es que no hay... Pero la cromatografía es separación por... ...fapores, ¿no? Sí, la aplicación a los... ...y todo esto no hace nada. Quisiera que me guste la cromatografía. Igual que la... por eso... ...la educación de tomar y la situación de la... ...de la... ...de la semina... ...es el río... ...las emociones y eso, no, no todos se hacen... ...la educación de la educación... ...es el río... ...de la educación de la educación... ...en teoría no. Pero el problema... ...la onda es que le echas... ...bastando. ¿Pero...? ...el... ...de... ...de la educación de la educación... ...se le echaba muchísimo, no se le echaba... ...pero pierde su... ...sí, pierde su... ...como... ...de la educación. No. ¿De la educación de la educación? ¿Te están bien en el diseño? Sí, ¿no? ¿ międzyJAX? No... Lo sé de los que por aquí, en el diseño... ...es los que... ...no... ...porque yo... ...me con la educación... ...pero con el... ...con... ...calentandolo, sí... Ya es el niño Bueno La onda es Alcárdenas Realmente Vamos así Gracias Saludos La acción básica de Alcárdenas O asesor O que no sé Pero si es más difícil Y tú sí Gracias Gracias Gracias